Hoy veremos como el buen Homero será más gordito que de costumbre Para poder quedarse todo el día en casa Y no tener que ir a trabajar Así que ponte cómodo que esto es Todo comienza con Smither tirando la puerta del baño de hombres Ya que anda buscando a Homero Quien se escondió porque ahora les hacen hacer 5 minutos de ejercicio diario Allí le pregunta a Carl y Lenny sobre un tal Charlie Ellos le dicen que se lastimó a la espalda Y fue enviado a trabajar desde casa Con todo y goce de sueldo Así que se le ocurre una maravillosa idea Lastimarse para no tener que ir a trabajar Esto se va a poner feo Tira un poco de aceite Y corre para resbalarse Aunque llega donde está el señor Montgomery Y como no le dio resultados Se pone a investigar la mejor manera para incapacitarse Encontrando que puede hacerlo si tiene súper obesidad Así que necesita pesar más de 150 kilos Llega a casa todo emocionado Le cuenta a Bart su plan Y él le ofrece ayuda Aunque en eso sale Lisa Quien le dice que no debe hacerlo Que no es saludable Que mejor vaya con el médico Así que van con el Dr. Hibbert Este le dice que no puede ayudarlo Pero le recomienda al Dr. Nick Quien le da una dieta alta en grasa y azúcar Luego se va a comprar la despensa para la receta Y así inicia su entrenamiento para ser más gordo E imagina cómo sería su nueva vida Esa noche la cama no lo soportó Y le confiesa a su esposa lo que está haciendo Ella se enoja Y le reclama por no interesarle su apariencia o su salud A la mañana siguiente cumple su meta Así que el señor Montgomery Le hace entrega de una computadora Para que trabaje desde casa Hasta sale en el periódico Ahora debe cambiar su guardarropa Así que se va a una tienda y compra su nueva vestimenta Y al día siguiente inicia a trabajar Aunque no sabe usar bien la computadora Ocasionando que un campo de maíz se contamine Lisa le dice que está mal lo que hace Mientras que Bart está orgulloso de su padre Y cuando crezca quiere ser como él La chismosa de Lisa lo acusa con su madre Pidiéndole que hable con él Así que ésta comienza a reclamarle a Homero Pero no suma nada a la trama Homero sigue trabajando Aunque solo presiona muchas veces una letra Así continúan pasando los días Luego va al cine Pero no lo dejan entrar Ya que no caben los asientos Y la gente se burla de él Homero se pone triste Pero también se enoja Y les dice que los gorditos igual tienen sentimientos Que no los deben tratar mal Regresa al trabajo Se encuentra con que la planta está por estallar Y no hay nadie que pueda ayudarlo Para solucionarlo Tiene que ir a cerrar la planta manualmente El problema es que su auto no lo aguanta Menos la patineta Así que roba un camión de helados En la planta estaban haciendo ejercicio Y con las ganas de comer un helado Se arrojan sobre él Y termina perdiendo el control Así que se esfuerza para correr Y bajar el interruptor Aunque se torpieza no se da por vencido Pero cae Y afortunadamente tapa el ducto Y logra salvar a toda la ciudad Por lo cual recibe un premio Y como deseo pide Que lo ayuden a bajar de peso Mejor pago la liposucción Terminando así esta historia Muchas gracias a los miembros del canal Y gracias a todos por su apoyo Y quedarse hasta el final del video Espero verlos en el próximo resumen